hola gracias por acompañarme en este vídeo donde les voy a mostrar cómo cruzamos las montañas de colorado en nuestro vehículo teniendo tiempo limitado ya que fue parte de un viaje que hicimos desde dalas hasta seattle la ruta que elegimos hacer salía desde colorado springs yendo por la 67 luego tomamos la ruta 24 y un poquito de la 285 luego volvimos a tomar la ruta 24 norte y el camino más lindo o la ruta más linda con las mejores vistas que queríamos hacer fue la ruta 82 que pasa por un pico y por aspen y termina en la 133 en glenwood springs el recorrido desde colorado springs hasta glenwood springs lleva un día completo pasando por el pico de la montaña y parando en varios lugares esta ruta ofrece vistas variadas tanto así como acantilados lagos arroyos y hasta cerca de la cumbre donde los vertientes de agua nacen el agua es tan limpia que se puede tomar agua y Es recomendable de que pasen un día más, un día completo en Glenwood Springs. ¿Por qué es eso? Bueno, la razón es que Glenwood Springs tiene una de las piletas más grandes del mundo que están alimentadas por un hot spring. Tienen una pileta bastante grande que tiene el agua bien caliente y una pileta gigante que tiene el agua un poquito más tibia, menos caliente. Donde uno puede bañarse con las aguas con minerales y propiedades curativas, pero también uno puede jugar en el parque de agua que está al final de la pileta más grande. Y una de las formas que a nosotros nos gusta recorrer Colorado es, por supuesto, en bicicleta. Glenwood Springs tiene trails que son bien fáciles de cemento y también tiene un montón de caminos o trails que son más avanzados. Espero les haya gustado este video. No se olviden de darle me gusta y suscribirse al canal. Y nos vemos en el próximo.